Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar Dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar Miércoles 16 de junio de 2021 Dios ama al que da con alegría De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 9, versículos del 6 al 11 Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco y el que mucho siembra cosecha mucho Cada cual dé lo que su corazón le diga y no de mala gana ni por compromiso Pues Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores A fin de que teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador Y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de sus justicias Serán ustedes ricos en todo Para ser generosos en todo Y su generosidad por medio de nosotros Se convertirá ante Dios en su acción de gracias Palabra de Dios Te alabamos Señor Bendiciones hermanos Bendiciones hermanas En este día miércoles Compartamos la primera lectura Tomada del apóstol San Pablo En la segunda carta a los corintios En el capítulo 9 Versículos del 6 al 11 Ciertamente hay una frase Conocida y muy llena de bendiciones Dios ama al que da con alegría Dios ama al que da con alegría Y hermanos En nuestra lógica humana Cuando damos Si hacemos matemáticas Humanamente hablando Restamos de nuestros bienes materiales Pero en la lógica divina Es diferente Cuando damos De lo que somos Y lo que tenemos Y lo hacemos con alegría En vez de restar Sumamos Y sumamos Tesoros en el cielo Con toda razón La Sagrada Escritura Nos dice Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Dios Que es el generoso Por excelencia Nos dio a su Hijo Único Jesucristo Para que todo el que crea en él No perezca Sino que tenga Vida eterna Y Jesús Que nos ha amado Hasta el extremo Nos ha dado Su propia vida En cruz de Calvario Para redimirnos Del pecado Y de la muerte eterna Y abrirnos Las puertas del cielo Nosotros Como buenos Administradores De los regalos De Dios Porque hermanos No somos dueños Ni de nuestra vida Ni de nuestros talentos Nosotros solamente Somos administradores Debemos dar Compartir Ser generoso De nuestros bienes materiales De nuestro tiempo De nuestros talentos Compartir con los otros Y hacerlo Con alegría El que poco siembra Poco cosecha El que mucho siembra Mucho cosecha Y el Señor No se deja Ganar En generosidad Debemos de ser ricos Pero en misericordia En bondad En generosidad Ante los ojos De Dios Así vamos ganando Esa mansión preciosa En el cielo Que nos ha prometido Jesús A quien Escuchando su palabra La ponemos en práctica Santísima Virgen María San José Rueguen ante Jesús Por nuestras necesidades Y que podamos tener Un corazón generoso Que da con alegría Amén Gracias por ver el que has Amén Amén